¡Suscríbete al canal! Creo que Broderick es el raro. Tener dulces gratis es fabuloso. Me sube mucho la adrenalina cuando ahorro dinero. Esta es mi reserva. Todo esto tiene un valor de $4,500. Y solo he gastado unos $100 en total. Aquí arriba tengo almacenadas unas 244 cajas de productos femeninos. No creo que sea muy típico de un joven adolescente tener tantos productos femeninos en su reserva. O siquiera tener una reserva. Por aquí está la sección de alimentos de la reserva. Puede que a mi familia no le gusten todos los sabores o tipos de productos que consigo. Pero como yo tengo el control sobre lo que tenemos, tienen que lidiar con eso. Toda esta pared está cubierta con recibos de las mejores compras que he hecho. Creo que hay un recibo por $100, pero ¿dónde está...? Oh, 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 oh. Oh, ahí está. El subtotal fue de $111,64. Y después de los cupones quedó en $99,23. Fue impresionante. Cuando se trata de cupones y mi familia, soy el jefe. Normalmente yo organizo todo y encuentro las ofertas. Pero me gusta hacer que mi familia corte los cupones por mí. Tendrás que salir de mi sillón de cupones. Danel, sal de su sillón de cupones. ¿Por qué? No siempre lo necesitas. Danel, tienes que salir. ¿Puedo golpearla? Ay, ustedes dos. Desde que comenzó con los cupones, creo que él es el favorito de mamá. A ella le gusta que utilice los cupones. Desde que empecé con los cupones, he ayudado a ahorrar dinero a mi familia. Usaremos el dinero para hacer una terraza en el patio. A Broderick le gustaría que tuviéramos una piscina en nuestro patio trasero. La piscina es una gran motivación para Broderick. Me adelanté y hablé con un contratista. Y él me dijo que costaría unos 7 mil dólares. Entonces me di cuenta de que si nos ajustamos a 75 dólares a la semana, tendremos la cubierta del patio y la piscina en 14 meses. Necesito cupones para rasuradoras. Están en estos insertos. Cortarían unos 200 de ellos, por favor, porque... Broderick, ¿por qué no los cortas tú? Porque no ahorraríamos tanto si yo estuviera ahí cortando. No es justo. La vida no es justa. Es divertido ser el jefe de mis hermanas mayores. No creo que a mis padres les importe que siempre ahorre dinero. Eso está bien para ellos. Sí, a veces actúa como el dueño de la casa, solo por los cupones. Me gusta mucho tener ese tipo de poder. 196, 197, 198. ¿Cuántos necesitamos? 200. Son 200. ¿Seguro que contaste bien? Sí. Para poder ir de compras, necesitamos dos cupones más para las rasuradoras. Y necesito que todos me ayuden a buscarlos. Así que tendremos que buscar en el contenedor de basura para encontrar los últimos dos. ¿Están listas? Tengo que ir. Tienes que ir. Vamos. Tenemos que encontrar los dos cupones que nos faltan, así que entraremos al contenedor para buscarlos. Estoy un poco nerviosa por entrar al contenedor. Nunca lo he hecho. Entra aquí. Tú entra ahí. Encontré uno. Tengo algo en mis manos. Quiero salir de aquí. Creo que lo encontré. Bien, salgamos de aquí. Toqué algo. Bueno, ya tengo mis cupones y estoy listo, así que vámonos. ¿Están listos para esto? Supongo. Hoy haré la compra más grande hasta ahora. Mis dos hermanas, mi mamá y mi papá vendrán conmigo. Hoy me llevaré 900 dólares en productos y otras cosas y con suerte espero pagar cero dólares. Vamos de compras. Lo primero será la leche. Sacaremos dos de estos. ¿Solo dos? Comprar dos cosas no es muy extremo. Cinco. Aquí. Ahí va uno. Broderick acaba de quebrar una botella de vinagre y ahora está por todas partes. Apesta vinagre. Él se está poniendo ambicioso. Bien hecho. No deben poner botellas de vidrio tan alto. Oh, qué mal olor. Qué asco. Se dan cuenta por qué junta cupones y no juega malos esto. Ahora, las rasuradoras. Están aquí. Necesitaremos 200. Estas rasuradoras al por menor cuestan un dólar con 55 y yo tengo un cupón de tres dólares. Me quedará un dólar con 45 por cada una. Y usaré ese dinero para otros alimentos de mi lista. Bien, hay una muy buena oferta en sodas, así que iremos por ellas ahora. Vamos a comprar seis paquetes de 12 y serán completamente gratis. ¡Uh! Muy bien. Ahora iremos por el siguiente producto. Oh, nos pasamos, nos pasamos. Es en ese pasillo. Bip, bip. Retrocedan. No se lo diga así. ¿Compremos manzanas? Tendré que hacer unos cálculos. Recuerda esto, 63, 93. Sí. Muchas veces me ha dicho que no puedo comprar algo porque no está en oferta o porque no hay cupón para eso. Entonces, 66, 63. Bueno, sí, hay suficiente dinero para comprar algunas manzanas. Está bien. Poder decirles que no a algo es espectacular. Muy bien, vamos. Tienes el... Oye, ¿quién puso pepinillos aquí? Bueno, por suerte para ustedes, nos sobra dinero. Pero solo dejaré que hagan esto si traen del tipo que me gusta, así que devuélvanlo. ¡Vuélvanlo! Eres muy mandón. Si no hubiera visto los pepinillos, entonces el total no sería cero. Eso pudo haber arruinado toda mi compra. Broderick es el jefe cuando se trata de los cupones. Es más fácil para nosotras dejar que se haga cargo y que consiga lo que necesita. Ya tengo todo lo de mi lista, así que vamos a la caja. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿listo para esto? Por supuesto. Ya van más de 300 dólares. Estamos muy cerca de los 800 dólares y aún quedan un par de cientos de dólares más. Estoy un poco nervioso. El total es de 989 dólares con 98 centavos. Es bastante. Estoy nerviosa. Eso es mucho dinero. Sí. Miré a mis padres y me di cuenta de que estaban nerviosos, porque habrían tenido que pagar por todo si no lograba hacer correctamente la compra. Tengo la sensación de que usarás cupones. El total es de 735 dólares y 23 centavos. Estoy nerviosa. Sí, no estoy segura de que esto resulte, así que estoy nerviosa por ver qué pasa. Estos son los últimos cupones. El total es de 5 dólares con 23 centavos. Sí. Gracias. Sí lo he hecho, brother. Hoy pago yo. Mi compra resultó perfecta. Fui capaz de conseguir 989 dólares con 98 centavos en productos por 5 dólares con 23 centavos. Eso es un ahorro del 99.5 por ciento. Lo hicimos. No puedo creer que lo haya hecho. Mi compra fue impresionante. Ahora estoy más cerca de tener la piscina. Se siente muy bien saber que soy capaz de mantener a mi familia usando cupones. Nunca dejaré de usar cupones y para el próximo año, en esta fecha, espero estar nadando en mi piscina. ¡Gracias! ¡Gracias!